Música Vamos hacia el granero, compañeros Hacia el granero, con los jugadores El canal de gameplays más indies De todo Youtube ¿Por qué te has vuelto a convertir en el Game Master de...? Porque estoy preparando a la gente Para cuando vuelva un Epic ¿Va a volver? No me he puesto puesto que volverá ¿Va a volver un Epic? ¿Cuántas misiones nos quedan de un Epic? ¡Muchas! ¡Uh! Pero bueno Pero bueno ¿Cuántas matrículas hay arriba? ¿Cuántos gister? ¿Ves cómo somos todos indies aquí? Mira, medalla Campeonato Primer premio del campeonato de cerdo de Nashville Y el segundo ¿El segundo premio? Pero ese fue en el segundo campeonato El campeonato regional de Nashville de vacas Me ha pedido permiso con la mirada, mi niña Soy más padre que nunca ¡Wow! Esa vaca está drogada ¿Tú no decías que no tenían para dar un... ¡Ah! Pero qué puto bruto ¿Tú no decías que no tenían vacas? Pues ahora sí Eso quiere decir que... Se han generado Comen personas, pero no vacas ¿Salegar? ¿Qué es eso? ¿Para qué si...? ¿Qué alamido? Oye, esa gente tiene un mazo de premios, tú No sé ¿Qué alamido? ¿Qué alamido? ¿Qué es un Salegar? Seguramente ahí metan... No lo sé Oye, me como a esta niña, eh Me como a esta niña virtual Todo el mundo adora, Clementa, ya lo sabes Una gorra Ni te creerías lo que tuvimos que hacer para conseguirla ¿Qué tienes, Clementine? He matado a tu madre ¡Mi cabeza! ¡Lo encontraste! ¡Suscríbete! ¡Lo encontraste! ¡Lo dijiste que lo encontraste! ¡Suscríbete! ¿No le han cambiado la voz? No ¿Ves? ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Por qué? Probablemente no Dejame saber si has visto algo así Ok, lo voy ¡Hey, Lee! ¿Ya tengo una? No, no, espera, espera Mierda Creía que... A ver si había alguna opción en plan de Tú eres mi hija Aquí está Por supuesto ¡Good daddy! ¡Good daddy! ¡Se te va la olla! 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 ¡Con Walking Dead! ¡Uy, uy, uy! ¡Se me están liando los cables Y me voy a arcar yo a mi mind Creo que voy a presentar a mi porro A un concurso, tío ¿A un concurso de qué? ¿De cabezas grandes? ¡No! ¡No! Le voy a presentar A... A... ¿Cómo se llama la mierda esta de... Donde hacen cosas de tontos Que en plan ¡Oh, Zipo! Yo cuento monólogos Zipo, yo canto Zipo, yo no sé qué ¿Sabes? Que salen los... Salen presentadores así un poco retarders Que le botan y dicen ¡Sí! ¿Ahora caigo? ¡Eh! ¡No! ¿Qué? En Ahora Caigo No es un concurso de hacer Y monólogos ni cantar Pero hay gente que nada más salir Dice Voy a cantarte una canción ¿Vale, Arturo? Y Arturo dice Pues vale ¿Qué quieres que te diga que no? ¡Canta la canción! ¡Hija mía! Y la mujer canta la canción Me hace el ridículo públicamente ¿Cómo se llama, tío? ¿Quién? ¿Quién? Yo qué sé Es que tanta mierda la tele, tío Que ya no se me olvida ¿Sabes que hay un programa que se llama ¿Quién quiere casarse con mi hijo o mi hija? O algo así Tío, esos programas deberían ser censurados De la televisión Y creo en la libertad Pero muerte a esos programas Pero hay muchísima gente, tío Que ve eso Y luego había otra, ¿no? Príncipe para Corina Y cosas de esas Ese lo petó bastante ¿Una qué, eh? Príncipe para Corina Un príncipe para Corina ¿Qué coño es eso? Pues estaba Corina Que era una princesa O sea, era una princesa Era una chica normal y corriente Pero que le hacían Le hacían subirse tanto el ego Que se creía la puta diosa Entonces, cogían a 10 chicos De los 10 Pues a lo mejor 3 eran unos frikis 3 eran unos cachas 1 era uno intelectual 2 era, ¿sabes? Lo típico Y ella tenía que elegir Obviamente a los frikis Les daban una pata en el culo Y al final Pues se quedaría con el típico cacha guapera Qué feo, tío Mira ¿Sabes dónde estamos ahora? En Granjero busca esposa Otro, otro que tal, ¿eh? Mi hijo tiene tierras Tiene fanegas Tiene tierras ¡Ay, las fanegas! Encima que la mayoría de los granjeros Busca esposa, tío Son 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 niños de mamá, tío Y de papá Que han heredado Pues eso, tierras Y viven pues de la renta De esas tierras, ¿sabes? No hacen nada Para eso sirven las tierras, ¿no? Para generar rentas O sea, rentas Rentas Sí, pero ya Pero esa gente nunca ha hecho nada Aquí he visto algo Pero, ¿dónde? No, era para salir, tío Oh, puedes observar una Este niño ha retrasado Yo cuando era pequeño jugaba en la paja Iba montado en la paja En el dólar Lo has montado No, no, no En serio Había En el pueblo al que iba a veranear Cuando era pequeño Había un montón de De eras De campos Con bloques de paja Y Y como formando ladrillos gigantescos Apeinados unos encima de otros Y yo me subía encima de ellos ¿Entiendes? Estoy muy acostumbrado a las paja Después de esta ¿Qué? ¿Perdona? Son las cajas que encontramos En el campamento ¿Qué está pasando? Empty Sí, pero son en las cajas Es el logotipo Lo que nos interesa Está todo empty, tú No puedo utilizar nada Oye, ¿la cámara la puedo utilizar para algo? Porque me aparece ahí Como inventariado, ¿sabes? No Pero esas cosas Solo No es el típico aventura gráfica Que puedes usar lo que quieras Ya, lo sé, lo sé Cosa que también se agradece un poco Oh, hola Hombre, claro que están escondiendo cosas Ahí hay un OVNI, chaval Ufología ¿Metálico y puntiagudo? Tienen un misil O un dildo para robots Es mi trabajo ser paranoico Este tío cree en el accidente de Roosevelt, tú ¿Tú crees? Yo creo ¿Tú crees en el accidente de Roosevelt? Yo creo en el accidente de Roosevelt ¿Qué crees que pasó? Pues que se estrella un OVNI Obviamente se estrella un OVNI En Roosevelt se estrella un OVNI Y lo encontró el ejército, tío Claro que lo encontró el ejército Y la autopsia de un alien es cierta Eso es un fake Claro Es un fake No, 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 no Este tío está loco ¿Cómo, cómo? ¿Que tenemos que hacer qué? Va a romper la cerradura ¿Y si lo que hay dentro se escapa? Para empezar, para empezar Si lo que hay dentro se escapa estamos jodidos A ver, si es algo metal con puntiagudo ¿Qué te hace pensar que va a estar vivo? A lo mejor es un zombie con espada ¿Nunca te lo has planteado? ¿Sabes qué vídeo vi ayer tú? No, espectacular Un segundo, me hace daño los cascos ¿Por qué eres negro? ¿En serio? Putos sureños, tío Malditos rednecks Donald Trump, confirme Vaya, un tornillo Al final sí que sabía No sabe abrir un candado Solo sabe quitar tornillos Eso no se va a hacer cualquier persona Medianamente inteligente Bueno, pues yo no Fíjate, ¿ahora qué? ¿Me estás llamando tonto? Sí, joder Si no sabes quitar tornillos, sí O sea Estamos llamando atención Estamos buscando El mafioso nos va a romper el culo Vale, pregúntale directamente Oh, oh, oh Qué sutil Qué sutil Sutileza americana es lo que dice Cuidado Pues yo creo en Roosevelt No en el presidente Sino en el accidente de Roosevelt ¿En serio? Andrew, necesito tu ayuda de nuevo No problema De pronto, doctor Tengo miedo Tengo miedo No sé qué hay ¿Ves? Ya empieza a escalar la tensión ¿Ves? Estamos en la típica fase de exploración Dentro de un par de capítulos Distraigo a Andy Distraigo a Andy Hay que distraer a Andy ¿Cómo distraigo a Andy? Andy no es el de Toy Story Sí Sí que lo es ¿Sabes esa teoría, tío? De que la... Lo vas a contar todo La madre Tenía un juguete Bueno, que sí que era la... Que era la vaquera Exacto Y su puta vidra ya Exacto, tío Lo usan como almacén La bañera esa ¿Qué es esta mierda? Hay ropas de gente Exacto Aquí tienen... Tienen zombies con pinchos Tienen zombies con pinchos Estoy seguro Hay sangre ahí abajo No sé si lo ves Hay zombies ahí Ahí hay algo, tú O sea... Desde luego que hay algo Hay algo Si tienes que abrir Algo tendrá que haber Ahí no hay nada ¿Eso qué es? Es una calavera, claramente Claramente Hemos descubierto ¿Te imaginas que de repente ¡Pum! Algo ahí en el cristal Dios, pues se le han quedado Los ojos blancos Durante un segundo Y me he rayado, ¿sabes? Me has asustado con el pum No he dicho nada Has dicho pum Justo cuando se le han quedado Los ojos blancos Bueno, no te asustes, pequeño Gracias por este ángulo Tan maravilloso Que me permite ver Toda la puta estancia Pues de hecho Si te lo permite No, que hay aquí detrás Y si quiero ver lo que hay aquí ¿Qué? Vale, solo son unos postes ¿Pero cómo puedo saberlo Si no me dejas verlo? A ver, mira la ventana Ah, qué puta Te iba a hacer ¡Bum! Pero nada No funciona O sea, hay que distraer a Andy, tú ¿Cómo le distraigo? Pues no lo sé Pues váyate una sardana O algo Tío, directamente ¿Tienes un destornillador? Cuidado Bueno, tiene lógica Tiene lógica Sí, tiene mucha lógica No te lo voy a negar Dany mencionó que necesitaba algo ¿Y le dijo qué? Dijo No me lo recuerdo Vale Ah, tenemos que ir a hablar con Vale Vale Pues si no tenemos destornillador No me fío No me fío ni un pelo Voy a hablar con este tío ya ¿Ves? Tienes que buscar primero un destornillador Vale, vamos a buscar un destornillador Vamos a buscar un destornillador Clementín ¿Quieres un destornillador? Pero bueno Pero bueno Vamos a ver ¿A qué cojones le voy a pedir? Esto es La gente asiática Normalmente no tiene el pelo rizado Esto es fruto de la mezcla ¿Cómo se dice? La mezcla genética La genetomezcla ¿Entiendes? La genetomezcla Si, si, si Los japos tienen hasta Hasta el bello público ¿Sabes salir de aquí? No ¿O te ayudo? No sé Aquí Que todos somos genetomezclas Dentro de poco Tú eres genetomezcla de tu padre y tu madre Claro que sí Yo soy genetomezcla del mío Toma Ah, quiero salir Sal A la puerta ¿Y si no tenemos destornillador? ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé, tío Habrá que buscar uno Tampoco Boom Ya se han cerrado ahí para siempre Uy Papá y mamá Están ligando En tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Dicen algunas personas Y este señor Lo está aplicando Bueno Tampoco te creas que Aunque no viese guerra Pueda aspirar mucho más El señor ese, ¿sabes? Oye Claro Vamos a encontrar un destornillador En la esquina del mapa izquierda Ahí va a estar el destornillador Esperándonos Así Cógeme Cógeme Por favor Utiliza Utiliza tu sabiduría Hola, soy destornillí ¿Dónde cojones hay un destornillador? Hostia Aquí tiene que ver Ahí, ahí En la esquina En la esquina superior del mapa En la inferior no Pero en la superior seguro Dame un destornillador Niña ¿Cómo puedo saber yo Dónde hay un destornillador? Tendré que hablar con las personas Es la líder No, tío Tengo que informarla ¿Por qué te quieres crear conflictos? Tengo que informar a la líder Yo no miento Pero es un chivato, tío Que no miento Pero no era necesario decirle eso Nadie te ha preguntado A ver, a ver Esta gente tiene movidas ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! ¿Crees que llegaré a decir eso En esta serie? No lo sé Todo depende de las decisiones Que tomes a lo largo Voy a acabar Es una pequeña aventura, amigo Voy a acabar solo ¡Solo! Pues no me extrañaría Si quieres te cuento un spoiler del juego ¡No! ¿Por qué? No sé Tampoco es un spoiler Sino es algo que se puede deducir fácilmente Yo no muero hasta el final Si es que muero No te voy a decir lo que pasa Pues ya está Entonces cállate ¿Esto no me puede servir como destornillador? Vale ¿Qué te pasa? No, no hables No, no, no No digo nada No puedo utilizar el hacha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Una caja de herramientas! ¡Gracias! ¡Una caja de herramientas! ¡Gracias, señor! ¡Oh, yeah! Gracias, señor Por darle dos ojos ¡Oh, una sierra! Esto me lo llevo también No vaya a ser que tenga que amputar Alguna otra extremidad ¡Ja, ja, ja! ¿Tú crees que con la sierra Hubiese sido más rápido Cortarle la pierna Seguro Al señor Seguro que más rápido No Pero más limpio el corte Dale otra vez Dale otra vez a ver Cállate, por favor ¡Unos alicates! ¡Esto no es la mierda que necesito! Pero eso funciona ¿Por qué? Porque sí ¿Cómo? Porque puede valer Hazme caso Ahora solo tenemos que encontrar Una forma de distraer a Andy ¡No me juzguéis! ¡Te mato! Vale, vamos a distraer a Andy En el siguiente capítulo Sí, sí, sí Con la voz de Lee lo voy a decir ¿Te puedes sacar el rabo? ¿Qué? En plan, en plan El rabo ese de Whatsapp Que pasaba a todo el mundo Que era un rabo gigantesco Era de este Nunca se sabremos Hasta que te lo saques Bueno, tendremos que mirar Si le llega hasta la rodilla Mira, aquí hay una arruga rara Si os ha gustado chicos Podéis compartirlo con la gente Que queráis Y de esa forma Nos podremos convertir En Youtubes Mainstream Solo soy un hombre Con un super rabo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!